¿Cuáles van a ser los precios actuales? ¿Cuáles son los precios actuales de las verduras utilizadas para el tradicional fiambre? Aquí le contamos en algunas observaciones y recorridos de los mercados. Embutidos, verduras, enlatados y fruta de temporada podrían incrementar de precio la próxima semana debido a la alta demanda por los platillos que se consumen tradicionalmente en el país. Previo a la celebración del 1 de noviembre, DIACO, ha iniciado con el monitoreo de precios en los principales abastecimientos de alimentos en la ciudad de Guatemala. El Ministerio de Economía a través de la DIACO inicia el día de hoy con el primer monitoreo para verificar el precio de los productos para elaborar el denominado platillo típico fiambre y para lo cual estamos visitando ahora el mercado La Terminal para ver este tipo de productos y hemos encontrado algunos precios, la verja a 15 quetzales, chile, pimiento hay de a quetzal, de a 4, siempre hay variedad de productos y así es el precio. Encontramos también a coliflor, perdón, bruselas a 10 quetzales la bolsa, coliflor a 5, encontramos ejote a 6, las habas a 10 quetzales, encontramos lechugas de a 5, perejil hay de 2, de 3 y de 5 quetzales, ha bajado bastante el precio, remolacha de a 10 y de a 15 dependiendo el tamaño de la docena, repollos a 5 quetzales, zanahorias dependiendo el tamaño pues está la docena a 18, hay también de 12, la rapadura que es el dulce para elaborar otros productos pues está a 10 la unidad y los ayotes medianos están entre 15 y 30 quetzales. Las verificaciones realizadas por DIACO apuntan que en las últimas semanas los precios de frutas y verduras se han mantenido estables, sin embargo estos precios podrían cambiar por la alta demanda. Instamos a la población para que coticen en los diferentes mercados, derivado que hay demanda y hay oferta, hay muy buenos precios, por otro lado el tomate se encuentra a 2, 3 quetzales, la papa a 6, la cebolla a 6, por lo que ya se ha normalizado bastante lo de los precios, sin embargo pudiera ser que en el término de un mes que vienen las fiestas de fin de año pues hubiera productos que se pudieran disparar el precio por la demanda que pueden tener. Del fiambre sería la remolacha, la zanahoria, coliflor, brócoli, remolacha, la brucela, la haba y la alberja, eso es lo que es, ahorita está a 10 la alberja, a 10 la haba, a 10 la remolacha, la coliflor está a 5, no está caro, está a 5, el brócoli igual está a 5, así está la zanahoria, está a 10 la docena, eso es lo que está ahorita aproximadamente esta semana, ya la otra semana Dios sabe. Pues sí, yo no tengo cosecha, pero yo compré aquí, yo compré aquí de la terminal, lo revendemos, pero sí ahorita está barato, es la coliflor, 5, mira el brócoli, 3 por 5 estamos dando, el repollo está a 5, porque hay mucho cosecha, hay cosecha, por eso damos menos, cuando no hay mucho cosecha también está caro la verdura, ahora está a 50 el cilantro, lo damos a 12 el manojo, para que así ganamos un quetzalito, dos quetzalitos de un manojo, porque está a 50 la mano de cilantro, le damos a 2, ahora ya está muy tarde, dicen a 10 mejor le damos mismo el dinero, pero así estábamos, solo ese. ¿Y actualmente el albergo cuál es el precio de los 100? Ahora, hasta hoy en la mañana está a 10 para dar a 12, pero yo no compré, tal vez mañana se pone más caro, porque por el tiempo, el día que viene de los altos, nos suben el precio de la alberga y de las habas también. Algunos comerciantes mencionaron que los únicos productos que han mostrado una significativa alza en precios es la alberga y las habas, por escasez de cultivos, los precios normales son de 10 quetzales la libra, pero esta semana se ha reportado alza de dos quetzales más. Cada primero de noviembre los guatemaltecos acostumbran a degustar el fiambre, se trata de un platillo tradicional que se consume especialmente durante el Día de los Santos, es una ensalada colorida y elaborada que contiene una variedad de ingredientes como embutidos, carne, queso, vegetales y también curtidos. Cada familia puede tener su propia receta única de fiambre, es una tradición culinaria que tiene un significado especial durante estos días. ¡Gracias!